Solo hace tres días que he recibido una nota Y me rompió el corazón, yo te pido mi bien, recapacita y es otra, otra No es verdad que yo te dije mentiras Eran mentiras por miedo a perder ese amor que sosegaba mi vida También es verdad que aniquilé mi confianza Pero el amor cuando llega se viste de guerra y defiende su causa Llevo tres días muriendo, si no voy a chatear, mami Agonizando de amor, ¿qué puedo hacer? Si se me ha ido la vida, si fue mi esperanza, sigo muriendo Por esa mujer Tan solo queda el recuerdo De lo que viento ser, ya no será Se me ha ido la vida, se me fue mi esperanza Vivo sufriendo Por esa mujer Tu amor es un recupera que se va y regresa Tu amor es un rompecabezas Que yo no puedo resolver Porque le falta un pieza Yo sé que estás enamorada y que tú no quieres que yo me vaya Déjate querer, déjate amar Deja esa bobería y me vete en mi talla Mami Me mando una carta Me dice que ya no me quiere, que no puede más Pero yo sé que es un corpusco Porque está enamorada Me mando una carta Me dice que ya no me quiere, que no puede más Pero yo sé que es un corpusco Porque está enamorada Y haga así cuando se enamora Vivo los ojitos Aunque brillan los ojitos Y como es que no quiere las cosas Me sigue gritando el negrito Si yo te quiero A mi manera O a la manera que tú quieres que te quieras Y como es que no quiere las cosas Vaya Y sigue gritando el negrito Ay, dame arrímate para acá Vaya tu negrito Y como es que no quiere las cosas Y sigue gustando el negrito Bueno, Jajana de primera ¡Berni Mibes!